Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en esta edición de las breves de la zona. Durante el primer semestre del 2022, Guanajuato se colocó como la segunda entidad con más asesinatos de elementos de las corporaciones de seguridad pública en el país. Esto de acuerdo a la organización Causa en Común. En concreto, de enero a junio de este año, en Guanajuato se han reportado 22 asesinatos contra elementos de seguridad pública, incluyendo el más reciente, Juan Carlos Cruz Segura, oficial que fue ultimado ayer en el municipio de Irapuato. Del 1 de diciembre de 2018 al 2 de junio de 2022, se han registrado al menos 1.571 policías asesinados en todo México y durante este tiempo, Guanajuato se ha colocado con la entidad con más elementos caídos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya abrió una carpeta de investigación por el caso de Juan David, menor de 11 años que presuntamente fue asesinado por su padrastro, quien se desempeñaba como policía municipal de Irapuato. Tras la insistencia de Zona Franca por conocer del tema, Vicente Esqueda, titular de la Procuraduría, confirmó que se abrió de forma oficiosa la carpeta 585-2022. Para esta carpeta, la Procuraduría ya solicitó informes a las autoridades involucradas por posible negligencia. Estas autoridades son el DIF de Irapuato, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La inflación en México nuevamente se vio reflejada en el precio de los productos alimenticios en el quinto mes de 2022, especialmente en aquellos traídos del campo. De acuerdo con el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el aguacate y las loncherías y fondas fueron los de mayor carestía, y solo dos de los diez productos que subieron de precio no fueron de esta categoría. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocida como Inegi, dio a conocer que el aguacate tuvo una variación mensual de 19.13% y una incidencia inflacionaria de 0.071 puntos porcentuales, con lo cual este producto acumuló cinco meses consecutivos a la alza. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean la edición nocturna de este informativo.